La Administración Municipal, Tunja en equipo, viene adelantando la campaña Camino Seguro, la cual busca generar cultura ciudadana y reducción de accidentes de tránsito. La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte y su grupo de cultura ciudadana, se encuentra en este mes de abril haciendo una campaña para garantizar los pasos seguros peatonales, se llama Camino Seguro. En esta campaña lo que buscamos es informar a los peatones sobre los sitios donde deberíamos realizar los diferentes cruces y también indicarles a los vehículos que la prioridad la tiene en estos sectores el peatón. Tratamos de sensibilizar a todos los ciudadanos para que nos respetamos en nuestro actuar diario y sobre todo en nuestros desplazamientos que realizamos. Pues nosotros como tunjanos tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo al cruce de las calles, pues porque es nuestra vida y nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa, de los carros que van pasando para así poder evitar accidentes y poder llegar a nuestras casas bien con nuestra familia. Que se siga incursando la cultura dentro del municipio porque es muy bueno para la comunidad estar en la ciudad. Me parecen muy buenas, le da cierta concientización a los peatones y a los que manejan, porque ellos a veces quieren, o sea, están en su cuento de avanzar y no le dan vía a uno. Entonces es algo muy bueno. Esta actividad se está ejecutando en el casco histórico, en el sector Las Nieves, Maldonado y algunas zonas críticas del centro de la ciudad. Posteriormente, los actores de Camino Seguro se desplazarán a diferentes sectores de Tunja, cuyo propósito es abarcar la mayor cantidad de personas e indicar la normatividad y la seguridad vial que debe tener al momento de desplazarse en las vías. Mucho gusto, mi nombre es Agurita Vial y invito a que respetemos las reglas de transporte.